Entonces yo empecé a tener confianza y esto es para que por más confianza que les muestre una persona, mis amigos, no se dejen caer, no vayan a caer. Entonces, mis amigos, a pesar de eso, aquí estamos, aquí estamos, pero seguimos, seguimos adelante y han pasado muchas cosas y lo comparto. Mi notario dice, entre más cerca, entre más cerca esté la persona con la que tú vas a hacer el negocio, más papeles en regla debe de haber. ¿Me entiendes? ¿Por qué se tienen que hacer las cosas así como tú las haces? Sí, es una buena pregunta. ¿Qué harías o qué le pedirías si se te apareciera Dios? Sí, pues simple. Lo que tú pienses, consideres. Si se me apareciera Dios. ¿Con qué te quedas de aquí un solo? Definitivamente. Y hay muchas personas que no conocen el concepto de amistad. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el mismo gusto de siempre los vuelvo a saludar. Hoy les traigo un video muy especial, muy diferente. Un video que en lo personal quiero hacerlo por primera vez con una persona que quiero, que estimo, que es un buen amigo para mí. Ustedes ya se imaginarán quién es, pero en lo personal es un excelente ser humano, es un gran compañero de vida, de historia y de camino de lucha. Ella es una persona que admiro por lo que hace y por lo que dice y porque siempre tiene esa chispa y ese motivo para hacer que las cosas se hagan bien. Y él es una de las personas que más me ha inspirado en este negocio de la construcción, en especialmente la pintura. y vamos a tocar un poquito a las fibras del gran ser humano que es mi amigo Paquirro, que está de visita aquí con nosotros. Pues bien amigos, aquí está el gran invitado, gran Paquito. Paquito, mi compañera, Ramón. No, muchas gracias, muchas gracias, la verdad, muy contento, algo que se veía venir. No esperamos, la verdad, mis amigos, no esperamos tomar la decisión tan rápido. Piense que estábamos hablando de, en el primer en vivo, estábamos hablando de que iba a venir para acá, pero al compartirlo con mi esposa, de un día para otro decidimos venir para acá y pues creo que es uno de los mejores viajes, una de las mejores decisiones que tomamos así, improvisadas y pues muy contento, Pepe, de estar aquí contigo y con tu familia. La verdad, me han acogido bastante bien y pues eso se agradece. La verdad, todo el cariño que nos han dado, que nos han proyectado, a pesar de que no nos conocíamos personalmente, pero ya estamos aquí y pues vamos a compartir algo de lo que quiere conocer aquí mi amigo Pepe y lo vamos a compartir con todos ustedes para que conozcan, como él bien lo menciona, el lado humano de Paquiro, porque pues todos me conocen como pintor, pero no como ser humano. Entonces, vamos a tratar de ser lo más sincero posible para que ustedes conozcan el lado humano de lo que es aprendiendo y renovando con cualquiera. Gracias, Paquito. La verdad que muy contentos. La familia Ramos Azuara, incluyendo mi esposa, que ahorita no está con nosotros, pero la verdad que fue una sorpresa para mí cuando mi esposa me dijo que venían. Ya habíamos platicado, como bien lo dice Paquito, ya habíamos platicado que venían para acá y eso nos, bueno, a mí me puso muy contento, muy alegre. Desde cuándo teníamos la intención de conocernos, yo ya no puedo ir a California, pero bendito Dios que él decidió venir para acá y te lo agradezco. Yo sé que es un camino muy, muy largo, 24 horas manejando y es muy, muy pesado, pero gracias, bienvenido, ya sabes, aquí tienes tu casa los veces que quieran venir. Y el concepto este nace hace ratito la idea de grabar un video para que quede en la memoria tanto mía como la de él, de tocar las fibras más sensibles del ser humano porque muchas veces siempre ponemos en evidencia nuestro trabajo, a veces nuestros viajes, nuestras comidas, siempre ponemos en evidencia todo lo que queremos que el mundo se entere, pero muchas de las veces no podemos en evidencia el ser humano, el gran ser humano que son las personas que nos rodean y en esta ocasión es un gran ser humano, Paco, Paquito que nos vino a visitar, es un gran ser humano y queremos tocar esas pequeñas fibras de quién es, cómo es y a qué se dedica, pero ya en lo sentimental o en lo amoroso. Pues empecemos. Bueno, pues listo, 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 voy a tratar de contestarte las preguntas que tengas, no sé, pero voy a tratar de ser lo más honesto, lo más transparente para ti y para todas las personas que nos han apoyado desde siempre, gracias. Así es. No, Paquito, aquí suéltate, aquí es una charla entre amigos, nadie nos ve, no hay nadie en la casa, así que disfrútalo, relájate. Ok, bien. Bien, ¿de dónde eres, Paquito? Yo soy de México, de México lindo y querido, pero yo nací en el estado de Guerrero, exactamente Acapulco, Guerrero, de ahí nací, pero salí a los 14 años, 14 años, salimos a Tijuana, vivimos, viví un tiempo, tres años y medio en Tijuana, y ahí por circunstancias, bueno, más bien no por circunstancias, por decisión de mi mamá, crucé para acá sin querer, porque yo la verdad, yo pienso que yo fui, ya te cuento esto, yo pienso que yo fui uno de los pocos que emigran para acá, que está en la línea rogando a Dios de no cruzar, porque yo no me quería venir, yo no me quería venir, porque pues tenía una noviecita, mis 14 años, mi primer novio oficial, y pues mi mamá me mandó para acá, porque pues acá estaban mis hermanas, y pues vete para allá, para que tengas una mejor vida, el sueño americano, y pues yo no me quería venir, y tomé la decisión de venirme, con la condición de que si a la primera me agarraban, yo ya no lo voy a volver a intentar, entonces cuando cruzamos, cuando estábamos en la línea, en el porte, porque pasé por el cerro, me dice el coyote, como decimos, no te preocupes, ya chavalón, pues yo estaba llorando, y me dice, no te preocupes, chavalón, ya nomás ahorita brincamos, y ya pasamos, y yo estaba llorando por eso, porque él ya había hablado por radio, que esta ya era la segura, porque los que les estaban echando el pitazo, como se dice, le habían dicho que no estaba el reten que ponen, entonces cuando yo oí eso, dije seguro que vamos a pasar, y me agarró una de llorar, y pues yo por eso digo que yo pienso que soy uno de los pocos, que está ahí rogando no pasar para acá, entonces crucé, y pues no, fue una tristeza bien grande, y cuando llegué aquí, nomás me la pasaba en el cuarto, ahí donde llegué con mi hermana, a puro llorar, a puro llorar, que nomás me voy a quedar un año, a mí no me gusta, y no, llegué a California, ahí a Los Ángeles, y no, no me acostumbré, pero aquí estamos, aquí estamos, todo el tiempo que estuve trabajando, con la idea de que yo me voy a regresar, me voy a regresar, me voy a regresar, y pues no paré hasta regresar. Prácticamente nada más fue que tu mami cumpliera verte de este lado y regresarte. Sí, y otra cosa importante, fíjate, cuando, porque yo ahí en México, ahí en Tijuana, a mis 14 años, yo ya, yo ya era panadero, empecé, empecé chiquito, ajá, de este, de los 14 a los 16, yo me hice panadero, ahí en Tijuana, entonces aprendí bien lo que es el pan mexicano. Tan rico y delicioso el pan mexicano. Sí, y ahí donde yo trabajaba, nos pagaban por, por destaco, lo que es, por, por lo que hacemos, y pues me pagaban bien, me pagaban bien, este, entonces, este, en aquel tiempo, pues a mí me, me pagaban, ¿qué serán? dos mil pesos, me pagaban por, este, por quincena, en aquellos años, me pagaban dos mil pesos por quincena. Entonces, cuando llego aquí a trabajar de panadero, y, y trabajando de noche, y me pagan 180 dólares, 180 dólares a la semana, que prácticamente lo mismo que allá, porque en aquel tiempo, pues el, el dólar estaba a, 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 a tres pesos, a tres pesos, y era casi lo mismo. Entonces, yo en ese, en ese rato, ya le dije a mi mamá, ahí está, estoy ganando menos, que lo que ganaba yo, en el Tijuana. Entonces, más el dolor de, de mi tristeza, pues, entonces yo nomás decía, una y medio, y me regreso, una y medio, ese año y medio se convirtió en cinco, y ya después me regresé. Según para ya no volver, puse un pequeño negocio allá, pero ya no me dio. Por eso, cada persona que me dice, ya me voy para México, ok, que te vayas bien, aquí te espero. Y sí, efectivamente, porque nos acostumbramos a que de este lado hay una vida más rápida, vivimos más rápido, más exageradamente rápido, y no le damos el consentimiento a la familia de poder estar juntos, y poder estrecharnos un fin de semana, ¿no? Entonces, sí se vive rápido, es el sueño americano, y un americano me dijo, ustedes vienen a buscar el sueño americano, y aquí hay americanos sin sueño. Exactamente. Porque hay muchos americanos que tienen todo, que tienen un país muy bonito, a nosotros nos ha brindado la oportunidad, que nos ha abierto las puertas, y nos ha dado esa forma de vivir diferente a la de México, y los americanos la desaprovechan. Entonces, ya eso es a lo que le llamaba a él, americano sin sueño. Pero bueno, y qué bueno y qué bonito que te vienes tan chiquito, porque tienes la oportunidad a veces hasta de crecer un poco más. Él me dio la oportunidad de llegar tarde, pero todavía sigo con el sueño americano. ¿Cuántos son en tu familia, Patito? Nosotros somos siete. ¿Siete hermanos? Yo soy siete hermanos, tres hermanos, tres varones y cuatro mujeres. De los tres hermanos, yo soy el más chico. Ah, el más chiquito. Por eso es que me pusieron, yo soy el Paquirro. Entonces, el nombre de Paquirro es porque, es como cambios de nombres. De hecho, Paquirro, me lo pusieron ya después, pero es Paquín. O sea, por mi apellido, todo el tiempo me decían cómo te apellidas, en vez de decir el Pacheco, yo decía Paquín, porque no podía pronunciar Pacheco. Ajá, entonces de ahí me empezaron a decir Paquín, Paquirro, el Pakistán, el Pacorro, pero el que más conocido es Paquirro. Entonces, se me ocurrió ponerle así. No, ni buena idea. Sí, porque buscas y no hay otro Paquirro. Sí, no hay otro. Entonces, este, somos, somos, este, yo soy el segundo. Tengo mi hermana. Tengo una hermana, la más chica, y después sigo yo. Y así, vamos una y una. Una mujer, un hombre a la mujer, un hombre a la mujer, y el mayor es... ¿De qué tal te llevas con tus hermanos? Me llevaba, me... ¿O te llevas? Me llevo bien. Me llevo bien, muy, muy bien. Sí, pero, este, cada quien en su mundo, ¿me entiendes? Somos muy, muy diferentes, muy diferentes los tres. Crecimos así, este, mucho por el exceso de trabajo. Sí, sí. Este, yo crecí más con mis dos hermanos, las más chicas, este, la más chica que yo, y la que sigue de mí. Porque mis hermanos, ellos se vinieron también chicos, para acá, para este lado, para Tijuana. Y, pues, yo me quedé chiquitito allá en Acapulco. Entonces, no conviví. Empecé a convivir más. Ya, claro. Cuando llegué a Tijuana. Cuando llegué a Tijuana, entonces, este, al mayor, el que está ahorita en Virginia, ese, pues, este, ¿cómo puedo decir que yo me lo traje? Para acá. Y ya después, él me, él me, estando de California, él me llevó unos años para Virginia. Para Virginia. Ya sí, pero somos, somos siete. Pero con todo nos llevamos, muy, este, este, no vemos todo el tiempo con gusto, pero, este, la mitad está en California, y, 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 el otro, la otra mitad es que es que es igual. Es igual. Pero nos vemos, este, cruzan seguidamente. Ah. Pero sí, todo. Y de tus trabajos, ¿cuál fue el primer trabajo que te inspiró para construcción? Porque, pues, la construcción sabemos que es diverso, ¿no? Está, que si, el tallo, que si el piso, o que, todos sabemos que te inspira la, la pintura, pero, ¿trabajaste en algo diferente? Sí, este, pues, eh, antes, antes de eso, dejando, dejando a lado lo que es, este, la, la, la panadería, porque cuando llegué aquí a Estados Unidos, yo trabajaba de panadería, pero dejando eso, eh, antes de, de entrar a lo que es la remodelación y pintura, yo trabajaba en la banda con él. Ese era mi primer oficio como dueño de mi negocio. Ese fue, este, fue mi primer trabajo. Me hice de, de dos amigos, una amiga y un amigo. Que ellos fueron los que me, lo que me, me dieron la oportunidad de ofrecerme un, este, le darme un consejo, sin que yo lo pidiera. Y pues, yo honestamente soy de las personas que, que nunca digo no sin antes probarlo. Entonces, este, me dieron la oportunidad de, de, de decirme, oye, de todo lo que, de todo lo que me dices por, por la compañía donde yo estoy, donde yo estoy trabajando, nos piden muchos requisitos que, que implican gasto. Como aseguranzas y programas y eso, implican gasto. Entonces, en ese tiempo solamente, con mi esposa lavaba alfombra y limpiaba departamentos. Limpiaba departamentos. Entonces, ellos fueron los que me dijeron, oye, con esos requisitos que tienes para trabajar en esta empresa, ¿por qué no te metes a lo de la pintura? Y ahí fue donde yo tomé mi primera oportunidad. Para pintar. Para pintar. Para pintar. Que, me fue mal, como cualquier novato, ¿verdad? Me fue mal un trabajo que tenía que haber terminado, en unas seis, siete horas. Me tardé dos días y quedó mal hecho. Lo que pasa cuando uno es novace de sucio. Pero, este, una vez que me dijeron que, ahí tenía que, ahí había la posibilidad de, este, de, de ganar bien sin trabajar tanto. Porque lo de la compra, la verdad es muy cansado. Muy, muy pesado. Me ha tocado lavar, este, cines, este, muchos restaurantes que tienen la compra. Entonces, es muy cansado. Son, muchas horas de trabajo. Entonces, este, pues me dieron la oportunidad de, de ejercer la, lo que, ya aprender la pintura. Y pues, me gustó. Me gustó. Y pues, más que nada, lo tomé. Porque, esas personas me hablaban de trabajos extras. No de, de trabajos de, solamente de pintar, de, de apartamento. No, no, no solamente era eso. Porque, pintar apartamentos, es muy barato. Eso es muy barato. Pero cuando me hablaban de extras, como para pintar exterior, o, o algo que no, que no está en, en abundancia. Y ahí, te pagan por, por la altura, porque estás afuera, porque, este, es peligroso, todo eso. Entonces, esta compañía te paga por esos riesgos. Entonces, cuando a mí me hablan de esos extras, pues yo aprovecho la oportunidad, de, de, de esperar esos extras. Porque la verdad es que, cuando yo empecé, me pagaban los 180 dólares, 185 dólares, por pintar un apartamento, de una sala y una recámara. Entonces, me tomaba, siete horas, cuando ya aprendí, siete horas, ocho horas, pintar un apartamento, este, de ese tamaño. Y, y pues, este, para 180 dólares, pues se me hacía, muy poco. Porque yo, para lavar una alfombra, pues me tardó, una hora, hora y media, de un apartamento. Y pues cobraba casi lo mismo. Entonces, dije, este, aquí no hay negocio. Yo me quejé, hasta con las personas, que me, que me sugirieron esto. Y incluso, pues uno como latino, llega a pensar, ok, este me está, me está sugiriendo que haga ese trabajo, probablemente, porque es el trabajo que él le corresponde, y quiere que lo haga, por, por barato. Ajá. Entonces yo le dije, no me conviene. Tú sabes, le dije, lo que, al que me sugirió, tú sabes lo que yo me tardo, le digo, para ganar 1.200 dólares, lo hago rápido. Con tres departamentos, que yo limpie, con eso me gano 1.200 dólares, 1.250. Y él me empezó a decir, relájate, yo te estoy hablando de los, de los extras, de los extras. El día que llega un extra, pues ya, después de un pintado, unos postes, ajá, llega ese extra, y pues, este, ahí empezó, mi gusto, por los extras, y por la pintura, y ya es donde yo empiezo ya, a, la regué, en el primer trabajo, pero, ahí es donde empieza mi, ese, ese gusto, por experimentar, antes de los trabajos, antes de los trabajos. Entonces, este, me empezó a gustar, y de ahí, ya no solté la pintura. Por eso te gusta hacer siempre, pruebas, estar convincente, de que este material me sirve, esto no me sirve, esto no funciona, esto no me funciona. Exactamente. Siempre enfocado a, a decir la verdad, de todo lo que estás haciendo. Exactamente. Es por eso que, una de la, una de la, de la esencia, de lo que es aprendiendo, renovando, combatirlo, es, si, yo te digo que esta es agua mineral, es porque ya probé, que es agua mineral. Esta es agua natural, es porque es agua natural, porque yo ya probé que lo es. No voy a decir que lo es, que no lo he probado. Entonces, como decimos vulgarmente, si yo digo que la burra es prieta, es porque, ¿me entiendes? Tengo los pelos de la madre. Así me dito. Entonces, es lo que, lo que ahorita estamos haciendo, con el canal, de lo que nos ha funcionado, para que ustedes amigos, no tropiesen, como yo tropecé, en el camino. Entonces, de hecho, fíjate Pepe, comparto algo aquí muy importante, y espero que, les sirva, a mis compañeros. Para eso es, para tomar tu opinión. Sí, que, cuando yo sea mis pruebas, cuando yo sea mis pruebas, ahí en, en donde, en mi espacio que tengo, muchas de las, de las personas que me conocen, incluso amigos, porque, muchos de los, más de la gente cercana, es a veces los que nos frenan, los que nos quieren frenar, que es triste, ¿verdad? Sí. Me decían, oye, tú ya compraste esa herramienta, ya compraste ese material, ya compraste esto, ya hiciste lo otro, ahorita estás haciendo tus pruebas, y si mi trabajo tienes, entonces, mi respuesta es, y esto es lo que ustedes, también van a contestar, para cuando ustedes tengan ese trabajo, ustedes ya tengan la experiencia, es por eso que siempre digo, Pepe, que nunca experimenten un producto, que no conocen, en el trabajo, de los clientes. Entonces, lo que yo le dije, a dos que me dijeron eso, que estás invirtiendo demasiado tiempo, sí, es mi educación, tengo que prepararme, así como cuando estoy a la escuela, es mi educación, y no es para cuando me salgo, es, que cuando yo termine de aprenderlo, yo voy a buscar, trabajo, de lo que yo aprendí, no es para cuando me salgo, porque si voy a esperar, nadie va a saber, que yo sé hacer el oficio, ahora sí, ya me hice pintor de gabinete, porque ya practiqué, ahora sí, ¿sabes qué? Yo sé pintar de gabinete, pero no voy a esperar, que alguien venga y me pregunte, asumiendo de que la persona, sabe que yo estoy practicando, en mi casa, para pintar de gabinete, no, termino de conocer los productos, y termino de aprender a esprayar, o hacer todo el proceso, y después yo ofrezco, ¿me entiendes? O, lo que a mí también me funcionó bastante, es de que, donde, donde este, donde yo trabajaba, a mí me preguntaba mucho, ¿sabes hacer esto? ¿sabes hacer el otro? No, no sé, pero fíjate, tengo un amigo asiático, que él siempre me lo dijo, y por pequeña que sea la frase, yo siempre me lo aprendo, me lo aprendo, nunca digas, no sé hacerlo, tienes que decir la verdad, si no sabes hacerlo, pero di, no sé hacerlo, pero voy a aprender, entonces, eso son cositas pequeñas, que es lo que siempre comparto en los videos, pero, pero hay personas, que se enfocan más a veces, en lo visual, que en lo que escuchan, es por eso que siempre menciono, en el, en los videos, amigos, no se enfoquen solamente en lo que hago, sino que en lo que digo, porque estoy pintando, oye, esa botella, que es, número es, y ya la dije como tres, cuatro veces, mira, y hablando de eso, del aprendizaje, es, el aprendizaje es muy amplio, sí, y, hay tres tipos de aprendizaje, lo visual, lo auditivo, y lo kinestésico, sí, de lo visual, ¿qué te gustaría, que las personas aprendieran? De lo visual, me gustaría, que aprendieran, el detalle, el detalle, esa es la clave, del éxito, en cualquier tipo, de trabajo, en cualquiera, más en la construcción, y no hablemos de la pintura, ¿me entiendes? El detalle, porque una persona, que es detallista, en su trabajo, que te nace, porque, tienes poco en la construcción, pero amigo, para los que no sepan, me llevó a ver uno de sus trabajos, y la verdad, no está, ni siquiera, poquito, alejado, de lo que, de lo que, un profesional, hace, un trabajo, bien hecho, este, bien terminado, de principio a fin, entonces, como, como este, yo se lo he dicho, muchas veces a él, eso, te tiene que nacer, y él lo tiene, y fueron sus primeras puertas, como carpintero, y como pintor, entonces, el cliente, la clienta, la clienta, lo puso a prueba, con una puerta, y terminó pintando, haciendo las puertas, de toda la casa, en lo que es, el trabajo, de carpintería, y lo que es, la pintura, entonces, es ahí, donde, el cliente, que es exigente, uno va con más, este, al menos a mí, al menos a mí, en lo personal, a mí me gusta, un cliente exigente, porque se da cuenta, de él sabe, perfectamente, de lo que quiere, ¿entiendes? y una persona, que no le gusta mucho, el detalle, no le importa, que se lo haga uno, que se lo haga otro, entonces, es por eso, que siempre recomiendo, que busquemos, los peces gordos, así como lo hacen, los mejores, pescadores, que se van hasta dentro del mar, a traer, el pez, el pez, atún, es mar adentro, exactamente, nunca te vas a encontrar, un atún bueno, en las orillas, puro bagre, puro bagre, puro bagre, y pues ahí, todo mundo, puede pescar, entonces, cuando ustedes, ya se separan, de esos pescadores, de orilla, y se van a amar adentro, ustedes van a agarrar, el mejor atún, entonces, pero para eso, que es lo que necesitan, mis amigos, ser buenos pescadores, de mar adentro, no importa, lo que tengan que manejar, porque me ha tocado trabajar con personas, que solamente quieren trabajar, a diez millas, a las redondas, de donde viven, no, yo tengo que manejar, a veces, hasta dos horas, dos horas y media, solamente de vida, pero yo sé que allá están, los buenos, los buenos peces, entonces, es lo mismo, que recomiendo, pero para eso, necesitan ser buenos pescadores, hacerse unos buenos profesionales, para que con confianza, vayan a ofrecer, un trabajo de calidad, mis amigos, así es, y dentro del aprendizaje, veo que son muchas, el auditivo, que le dirías a una persona, que con unas palabras, lo hicieras inspirarte a pintar, para eso, yo pienso, son dos palabras, que yo siempre escojo, son dos palabras, disciplina, y persistencia, bueno, agreguemosle la tercera, amor, por lo que estás haciendo, que no lo hagas, por dinero, no lo hagas por dinero, porque cuando lo haces, son esas dos palabras, que dices tú, que las manejas, crees, o piensas tú, que le podrías, transformar la vida, a alguien, definitivamente, y esas dos palabras, y esas dos palabras, no son mías, esa me la dio, el mismo amigo asiático, que te digo, no sé si sean asiáticas, pero me dijo él una vez, te voy a decir, un dicho muy antiguo, chino, la disciplina, y la persistencia, tarde o temprano, vencerán, a la inteligencia, porque puedes ser, el hombre más inteligente, del mundo, pero si no eres disciplinado, no llegas a ningún lado, entonces, si tú tienes, esas dos cosas, y le agregas pasión, a lo que estás haciendo, vas a conseguir, cualquier cosa, porque no lo estás haciendo, por dinero, por eso bien dicen, que los multimillonarios, pierden su fortuna, y rápidamente, se hacen millonarios, porque hacen, lo hacen por pasión, no por dinero, entonces, cuando tú le pones pasión, a lo que tú estás haciendo, puedes hacer, un trabajo, bien pagado, de la misma calidad, que si te lo, que si lo estás haciendo gratis, porque te gusta, entonces, eso es lo que a mí, me llevó, a hacerme pintores, remodelador, rápidamente, porque yo lo hacía, porque me gusta, entonces, le agarras el gusto, y le metes la misma intensidad, que si te pagan, o que si lo haces gratis, y para muestra, está, el trabajo, que has hecho, pues, o sea, yo me quedé, impresionado, porque no es lo mismo, de veras amigos, no es lo mismo, mirar un video, de lejos, a que yo ya me arrimé, de cerquita, y miré los cortes, con la precisión, de lo que es, las molduras, de lo que es la pintura, las líneas rectas, entonces, y es una casa, como decimos nosotros, de personas adineradas, y que realmente, son muy minuciosas, en cuestión de los, de los detalles, este, y eso tiene, mucho que ver, y para ser honesto, me han tocado, pintores que yo he contratado, que les sudan las manos, cuando los voy, cuando les voy, y les enseño, mira, vas a trabajar aquí, porque no están acostumbrados, a eso, porque están, están acostumbrados, a trabajar, puro trabajo, este, de media calidad, por decirlo, de algún modo, o trabajos de producción, donde es toda la carrera, ¿me entiendes?, y pues, ese trabajo, es este, es, es bueno, pero es barato, ¿me entiendes?, entonces, y, y, que bueno que tengo que hacerse, ese tema, de a veces, de que, los latinos, muchos de los latinos, no estoy generalizando, pero muchos de los latinos, al llegar a, a cierto margen, como que nos achicamos, como, decimos vulgarmente, como que nos hacemos chiquitos, porque pensamos, que no tenemos la capacidad, que no, no podemos, no hacemos, pero, si tenemos las herramientas necesarias, y las buenas herramientas, si lo puedes hacer, si tú sabes, si tienes el conocimiento, lo que te platicaba la otra vez, hay gente que te dice, tengo 20 años de experiencia, tengo 40 años de experiencia, yo nada más tengo un año de experiencia, y no estoy hablando, por presunción, sino, estoy hablando, que ese año de experiencia, lo más importante para mí, es haber dado, lo mejor de mí, en un año, y todavía sé, que puedo dar, mucho más de mí, para poder seguir, haciendo las cosas bien, ¿por qué? y precisamente, hablando de frustración, ¿cuál han sido, o cuál ha sido, tu frustración más grande, dentro de tu trabajo en la pintura? ok, pues hay varias, pero te voy a, decir, las dos más importantes, y esto te lo voy a compartir, se lo voy a compartir amigos, gracias, para que no les pase, y se, para que si les llega a pasar, bien, no se desanime, les voy a contar, la primera, que, un contratista, porque, en aquel tiempo, yo trabajaba para, para un contratista, bueno, recién empecé, me prometió, muchas cosas, ese contratista, tenía muchos, era dueño de apartamentos, y me hizo que le trabajara, que le trabajara, este, en sus propiedades, que eran de él, porque él, él también hacía, trabajos, para su compañía, para su negocio, y, pues nadie le quería trabajar, nadie le quería trabajar a él, entonces, para que yo le pudiera hacer, su trabajo, primero me, me dio como, como, como un gancho, ¿sabes quién? Mira que voy a dar, esas casas a pintar, eran casas, este, de producción, voy a dar esas casas, a pintar, este, las pinturas, casa de producción, ¿qué es casa de producción? Casi mucha gente no sabe, aunque no sé, casas de producción, son casas nuevas, ah, ok, pues que se, que la levantan, y que nadie ha vivido, ah, que nadie ha vivido ahí, limpias completamente, limpias, nuevecitas, entonces, nos tocaba el trabajo de pintura, cuando terminamos, cuando terminamos ese trabajo de pintura, pintamos como, nos dio un lote de, como de 42, no, 38 casas, grandes, grandes, bastantes, bastantes, entonces, pues ese fue el gancho, me las pagaba muy barato, muy, muy, muy barato, pero está bien, digo yo, es algo que, vamos a experimentar, porque me dijo que tenía otro trabajo, terminamos ese trabajo, entonces, me dijo, va a haber otras 150 casas, y de esas 150 casas, te voy a dar unas 100, a ti, a tu compañía, yo ya tenía, mi compañía, este, entonces, hago yo ese, este, me dice, pero, antes, cuando, antes de que se vengan, perdón, antes de que se vengan, el trabajo, este, porque no me, no te entretienes, dice, haciéndome los trabajos que necesito, y mis propiedades, unas propiedades bien viejas, viejas, de rentas de apartamento, entonces, empezamos a pintar, empezamos a arreglar la fachada, de lo que se quebraba, de la parte de arriba, de madera, mucho trabajo, entonces, hicimos una evaluación, de los trabajos que se, que este, que se iba a hacer, y, con Gaby, mi esposa, y eran como, como 37 mil dólares, por todo eso, hicimos el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo, y como era una persona, que, a él le pagaban, la compañía que lo contrataban, muy, muy este, fue como muy astuto, pienso, porque cada rato, terminaba un trabajo, y, tardaba una semana, que no le, que no le enviaba la factura, ok, necesito pagarte, necesito pagarte, cuando, cuando, este, vas a enviarme las, las facturas, oh, sí, este, yo te las envío, yo, yo tardaba, porque, este, pues andaba muy ataviado, entonces, dije, este cuate, es bien responsable, pero, esas casas, estaban, por medio, de un contrato, y me las pagaron, todas, 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 entonces, yo, empecé a tener confianza, y esto, es, para que, no, por más, confianza, que les muestre una persona, a mis amigos, no se dejen caer, no, no vayan a caer, entonces, terminamos el trabajo, yo ya lo consideraba, pues, un cuate, no amigo, pero un cuate, digo, este es bien leal, le urge mucho pagarme, ¿no? Entonces, este, empecé a hacerle su trabajo, pero sin firmar contrato, lo que es su propiedad, nombre, y ya, cuando, cuando resulta que le digo, hey, ¿cuándo me vas? pasó un mes, pasaron dos meses, pasaron tres meses, pasaron seis meses, y de las casas, te iban a ver, no me decía nada, y, cuando yo le digo, que cuándo me va a pagar, lo que le hice a sus propiedades, no, dice, pues, ¿de cuáles propiedades me estás hablando? me dice, de las que te hice, en tus, en tus propiedades, pero no, no, pues, por eso dice, este, por eso te di las casas, con eso te pagué, con esas, con esas casas, porque si yo, si, si tú no me hubieras hecho el trabajo, tú solamente te hubiera dado unas 15, o unas 20, no te hubiera dado las 31, entonces también, nomás imagínate, un trabajo de casi 40 mil dólares, gratis, si 500 dólares suelen, ajá, y qué es lo que pasó ahí, mis amigos, cómo compruebo, si no tenía contrato, no tenía absolutamente nada, y perdí, perdí ese dinero, ya no, ni me llamó para las casas, que tenía para pintar, eso es una cosa, sí, y bastante, y, y bastante, no solamente, que por el trabajo invertido, sino porque yo no le pude quedar mal, a las personas, a las seis personas, que me ayudaron a hacer todo el trabajo, yo les tuve que pagar, no solamente perdí, los, los, los 37 mil dólares, sino que también, lo que yo les pagué, a los muchachos, ¿entiendes? entonces, mis amigos, a pesar de eso, aquí estamos, aquí estamos, pero, este, seguimos, seguimos adelante, y han pasado muchas cosas, y lo comparto, porque, cuando, cuando, vamos empezando, por, por menos, que esto que me pasó, muchos, nos desanimamos, sí, nos desanimamos, tiramos la toalla, muy rápido, muy rápido, al primer golpe, tiramos la toalla, y no se trata de eso, este, si te he dado, un poco para abajo, agradezco yo, el apoyo de mi esposa, porque siempre, ha estado ahí, entonces, este, ella, todo el tiempo, trata de buscarle, el lado amable, sí, este, dale gracias a Dios, que fue solamente dinero, está sano, lo suficientemente sano, para que puedas seguir, con, con lo que son, nuestras metas, entonces, este, de aquí en adelante, mis amigos, todo firmado, por más simple, o por más confianza, fíjense, les voy a compartir algo, que dice, que dice, este, mi notaria, mi notaria dice, entre más cerca, entre más cerca, esté la persona, con la que tú vas a hacer, el negocio, más papeles en regla, debe de haber, ¿me entiendes? Aquí olvídense, que es tu hermano, que es tu primo, porque el dinero, separa familias, ¿me entiendes? Entonces, es lo mismo, que les recomiendo, soy a veces crudo, decirlo, pero, se los digo, por experiencia, mis amigos, no importa, que sea amigo, de 100 años, de 200 años, no importa, el dinero, causa envidia, y problemas, entonces, papelito habla, es por eso, que se inventaron las leyes, porque si todo el mundo, tuviéramos palabras, no existieran cortes, no existieran jueces, no existiera nadie, que decidiera para nosotros, pero como hay mucha gente, que no es honesta, por eso es que se inventaron las leyes, mis amigos, entonces, esa es una de mis amables, ¿cuál fue tu segunda frustración? esta fue ya más sentimental, y es más pequeña, pero más dolorosa, pero ahí les va, también para que no se animen, esto sí fue, mero en mis inicios, mero en mis inicios, mira, echamos cuenta atrás, sí, vámonos para atrás, para que no se me vayan a invitar a mis amigos, hace muchos años, cuando yo salía, a pedir trabajo, de lo de la carpeta, porque ese fue mi primer negocio, acostumbraba, a irme, a pedir trabajo, a lo que son, lo que siempre, donde estoy trabajando, a las compañías de, complejos de apartamentos, ahí es donde, porque hay mucho volumen, fui a pedir un trabajo, este, fui a ofrecer, más bien mi trabajo, entonces, lo que yo hacía, para, para convencer, es de que, siempre que iba a pedir, una oportunidad, porque, esto también lo recomiendo, mis amigos, cuando vayas a pedir una oportunidad, no vayas, con, con la negociación, agresiva, eso no me ha funcionado, no funciona, entonces, yo más que pedir el trabajo, lo pedía como un favor, entonces, este, fui, y, siempre que hacía eso, les decía que, para que confiaran en mí, este, les decía, que me dieran la oportunidad, de, este, de hacer un, un trabajo gratis, para que confiaran, en lo que, en lo que yo, para ganarse la confianza, laboralmente, exactamente, porque nadie, va a ir a decir, que su trabajo es malo, claro, entonces, voy, y les digo, por qué no me das la chance, le dije a la manager, por qué no me das chance, de, de, la oportunidad, de, 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 de limpiarte un apartamento, de limpiarte un apartamento, para que veas, lo que sabemos hacer, si, bien, contenta la, la, la muchacha, y me da, el de tres apartamentos que había, me dio el más sucio, de la compra, el más sucio, entonces, yo bien entusiasmado, fui con, Gaby, mi esposa, yo bien entusiasmado, échale jabón, y todo, lo más, quedó muy bonita la compra, muy, muy bonita, le va a gustar, le va a gustar, y la llevamos a ver a la madre, que era lo mejor que había visto, me sentí bien a gusto, dije no, esto si me va a llamar, me va a llamar, y así me dijo pues, te voy a llamar, porque lo que tú estás, lo que tú estás haciendo, nunca lo he visto, he conocido, dice a muchos carapeteros, pero no, no lo, no lo, no lo había visto de esta manera, así de, también he hecho, porque usaban, donde yo trabajaba, donde yo, donde yo fui a pedir trabajo, lo usaban mucho, la máquina, portales de esas pequeñas, y lo que yo usaba, son máquinas ya más comerciales, más grandes, que a vapor, y todo eso, sea más, más potencia, más, más profundidad, más limpio, exactamente, entonces, ya, nos, nos despedimos de, de la managera, y ella se quedó en la oficina, pero, yo me pongo a enrollar mis mangueras, en mi máquina, enrollar mis mangueras, y ahí andaba el de mantenimiento, y, y se me arrima, ¿qué hubo chavalón? me dice, le digo, pues aquí andamos, oiga, o dice, veniste a, a lavar, este, una alfombra, sí, le dije, vine aquí, este, a limpiar el, el apartamento este, y parece que, que sí le gustó, bien contento, bien emocionado, parece que sí le gustó, este, a la manager, este, y que me dice, pues mira, este, un chavalón, dice, no es por, no te quiero desilusionar, verdad, este, pero, este, ella no te vaya a morar, ella no te vaya a morar, ella es así, dice, es que, tú no tienes nada que hacer, tú no tienes nada que hacer aquí, ajá, me dijo, me dijo de esa manera, digo, ah, caray, pues entonces, ¿por qué no? pues ella me dijo que sí le gustó el trabajo, sí, dice, pero, este, el que viene a lavar las alfombras aquí, es su esposo, tú crees, dice, que le va a quitar el trabajo a él, para dártelo a ti, lo que va a ser, porque ella es así, lo que va a ser, es que, va a ser la factura, como que es alfombra, la labor, la labor, su esposo, ajá, y te dieron el más sucio, el más sucio, y sin tener trabajo, o sea, porque yo apenas iba a vivir, pero sí te pagó, no, porque fue prueba gratis, fue prueba gratis, entonces, como me dice el, el muchacho, no, lo que yo, o sea, sí te pagó en algún futuro, te volvió a dar algo, nunca me llamó, nunca me llamó, o sea, tenía razón, el paisano, ajá, porque era paisano, de donde yo soy, ajá, sí, y pues, eso es una experiencia, así, entonces, son experiencias que vamos aprendiendo, poco a poco, y que sabes que si esto te quedó mal, a la próxima lo haces bien, o, o como dices tú, si ves a un, a alguien que te ayuda, y, y ves que lo está haciendo mal, pues lo ayudas, lo haga bien, pero si, ya van, 427 veces que le dices exactamente lo mismo, pues no es para, sí, así me duele, así me duele, hay cosas diferentes que tienen que hacer uno, así es, entonces, pues, mis amigos, para los que van empezando en este, en este ramo, no este, no se desanimen, no se desanimen cuando les pase algo como, como esto, porque nada, nada es perfecto, no todo va a ser color de rosa, no se desanimen, siempre va a haber tropezones, pero, van, lo que deben de hacer, es irse haciendo más fuertes, para que no les vuelva a pasar lo mismo, yo seguí, con mi mismo, con mi mismo, de alguna manera, así como, Paso nada. Sí, seguía ofreciendo trabajos gratis, y de esos trabajos me llamaban, me llamaban, este, varias, me hice de buenos clientes, y ahí, este, la ventaja de este, Pepe, es de esos trabajos grandes, de propiedades grandes, que están vinculadas con otras, entonces, con una que tenga confianza, empieza, empieza la academia, y ya empiezas a saber, lo que es el dulce de la miel, empiezas, empiezas, y ya cuando, cuando tus clientes, dependen de pura recomendación, no hay quien te baje de ahí, no hay quien te baje, porque ya llevas la buena fama, ¿me entiendes? Nada más, no metas a alguien, que afecte tu prestigio, porque eso, te puede arruinar todo, lo que tú hiciste, hasta el principio. O sea, tú puedes hacer un excelente trabajo, pero si viene alguien, un pésimo trabajo, exactamente, no te van a decir, este señor, hace mal su trabajo, a sabiendas, que si lo hace bien, pero esa persona, ya te gusta, así es, ya no tienes la misma confianza, con la misma persona. Sí, exactamente, entonces, tienen que tener cuidado, eso mis amigos, y si ustedes van a, si ustedes van a contratar, o a llevar a una persona, o a mandar a alguien, asegúrense, que la persona, ya tenga la capacidad, de hacer la misma calidad, que tú, ya le ofreciste, al cliente, para que no pierdas, ese cliente, porque como lo dice Julito, como lo dice Julio, a ver, cuenta lo que nos ha dicho Julio, todo el tiempo. Nuestro buen amigo Julio, de un canal, que se llama, Vida en el Norte, que lo pueden ir a seguir, si no lo siguen, nuestro buen amigo Julio, que le mando, un saludo también, él una vez, que lo fui a visitar, me dijo, y es muy cierto, y nunca lo había escuchado, dice, tú haces bien un trabajo, y esa persona, te va a recomendar, dos veces, primero con un familiar, y después con un amigo, entonces, ya tienes dos buenas recomendaciones, pero si tú haces mal, si tú haces mal, un trabajo, esa persona, te va a recomendar, diez veces, diez veces, que lo hiciste mal, lo voy a empezar, a divulgar, por todos lados, y eso se lo aprendí, mucho al amigo Julio, y es verdad, saludos Julio, un abrazo, un saludo, entonces, no tiren en saco roto, ese consejo, porque la verdad, está bien dicho, y pues, es así, es así, entonces, asegúrense de hacer, un buen trabajo, y que las personas, que ustedes, van a enseñar, o van a contratar, valga la misma calidad, que ustedes, y de todo eso, que has enfocado, de cómo llegaste a México, de tu infancia, de tus hermanos, tus trabajos, pues, tus frustraciones, también, que han pasado, qué te mueve, para seguir haciendo bien, tu trabajo, como la pintura, los gabinetes, este, veo que haces también, que has instalado puertas, y todo, qué te mueve, a seguir haciendo, bien las cosas, o qué te mueve, para poderle, transmitir, a tus televidentes, entre comillas, televidentes, a tus, yutevidentes, qué te mueve, a decirles, por qué, se tienen que hacer las cosas, así como tú las haces, sí, es una buena pregunta, fíjate, pero tengo la respuesta, porque yo no creo, en este oficio, y en cualquier otro, yo no creo, en el dicho, que dice, cría fama, y échate al obrador, no, llega, al profesionalismo, y mantente ahí, porque, atrás de ti, vienen muchos, que siempre han querido, tu lugar, entonces, te haces un profesional, y mantente ahí, y esa es una de las razones, por la cual, siempre recomiendo, con detalle, en los videos, de cómo deben hacer, todo el proceso, todo el tiempo, no porque, no porque, este, ya lo hiciste una vez, este, ya vamos a dar por hecho, que la persona, le va a gustar, o no va a revisar, y es lo que les digo, a las personas, que me ayudan a trabajar, no asuman, de que, porque ya lo convenciste, en el primer trabajo, no te van a venir, a revisar el segundo, entiendes, entonces, haz que las personas, vean que tú eres un, eres un profesional, y eres muy detallista, para que tú, hagas que la persona, no te revise tu trabajo, pero por la confianza, entonces, mantente ahí, todo el tiempo, con ese profesionalismo, y, y no te mates, haz a un lado, ese dicho, que dice, cría fama, y échate a dormir, porque no va a servir, porque tarde o temprano, te van a quitar la corona, de perfeccionista, y después, de que tú ya, de que tú ya eres un, este, que ya te tienen, este, con la flechita, para arriba, que eres un perfeccionista, si por error, dejas un trabajo mal, con un trabajo, que te revisen, que dejaste mal, te lo van a empezar, a revisar, todo, todo, entonces, mis amigos, eso es lo que, lo que le recomiendo, porque, este, siempre es así, porque no somos los únicos, hay muchos que vienen atrás, que quieren tu puesto, donde interesa, es como la señora, que vimos ayer, esa señora, llegó un momento, en que me dijo, este, este control remoto, es el garage, y lo configuramos, para ti, las veces, que quieras venir a esta casa, entra, sal, las, desas, entra por el portón, nunca le ponemos, el seguro, y aquí está la clave, de la puerta, de la entrada, que es digital, aquí está la clave, entra y sale, estemos o no estemos, si tú lo comprobaste ayer, que llegamos, tocamos, y pásale, sube, enséñale, muéstrale, todo lo que tienes que, enseñarle, para que vean, todo lo que hicimos ayer, y eso es bueno, cuando tengamos la confianza, y es bonito, porque ya te miran, como parte de la familia, entonces, es cierto mis amigos, ahí no fuimos a hacer, ningún trabajo, nomás fue enseñarme, el trabajo de las puertas, que había hecho, y si, y fui porque él, es el que me ha enseñado, a pintar, y me ha enseñado, a pintar, a través de videos, viendo videos, viendo sus videos, yo, tomo el teléfono, y le hablo por teléfono, Paco, fíjate que tengo este problema, le da solución, a mi problema, yo sé que él, está sumamente ocupado, inclusive, me ha tocado, por las oportunidades, que yo le he marcado, y él no me contesta, sé que está muy ocupado, pero pasan dos, tres horas, y después, regreso, me regresa, lo llamo, pero él, es muy importante, para mí, porque esas, esas puertas, que yo pinté, fue gracia, así es mis amigos, entonces, ahí está la prueba viviente, de que si se puede, porque me da piente, que Pepe, me han contactado, muchas personas, que me dicen, que ellos, para aprender, necesitan, que, estar ahí conmigo, entonces, yo les digo, para mí, sería difícil, enseñarte, si vienes acá conmigo, porque llegarías, en el momento, que probablemente, yo ande más atareado, ¿me entiendes?, y no sería, nada diferente, de lo que muestro, en los videos, porque lo que muestro, en los videos, es tal cual, más detallada la explicación, pero es tal cual, como yo lo hago, en la vida real, y así es, mucha gente aprende, en lo usual, en lo auditivo, y en lo kinestésico, el kinestésico, tiene que, tocar, palpar, ver, y oír, o sea, tiene que hacer, el conjunto total, para poder aprender, así es, pero, se puede, que se puede, se puede, yo aprendí, viendo los videos, y he aprendido, muchas cosas, a través de los videos, y esa es, una universidad virtual, porque ahí quedan las cátedras, y tienes un buen maestro, y si se les pasó algo, regreses también el video, ajá, entonces hay muchas personas, que lo adelantan, y, se pierden información, entonces, creo, que si nos tomamos el tiempo, ahora, si nos tomamos el tiempo, horas de nuestro tiempo, para hacer un video, y si estás interesado, la persona que está, del otro lado de la pantalla, quieres aprender realmente, vas a ver el video, cuantas veces sea posible, al menos a mí, es lo que me ha funcionado, pues, yo nunca he pensado, que con una vista, voy a, voy a aprender, el oficio, la técnica, que la persona muestre, en el canal, entonces, es lo mismo, que recomendamos nosotros, para que, para que se les facilite, y lo que debe, nosotros, lo que hacemos, es una pequeña ayuda, pero la práctica, la tienen que hacer ellos, ellos tienen que hacer, el examen final, sí, exactamente, tú le das la clase, la enseñanza, pero ellos tienen que hacer, exactamente, hasta que lleguen, hasta que lleguen, a la precisión, que ustedes están buscando, o que la superficie requiere, fíjate, Paquito, tú crees, tú crees en Dios, mucho, sí, mucho, si, si se pudiera, y tuvieras esa oportunidad, de que, de esa magia, que llamamos, Dios, porque es lo que nos mueve, es lo que nos da, la satisfacción, en lo personal, a mí, en mi familia, en mis hijos, en mis nietos, para mí, todo, todo, va involucrado a Dios, todo, primero, está Dios, ante todo, ¿qué harías, o qué le pedirías, si se te apareciera Dios? Hijo, pues, simple, lo que tú, pienses, consideres, si se me apareciera, yo, yo pienso que lo primero, que le daría, las gracias, porque creo que, que estoy bendecido, porque, me considero una persona, que aprendo rápido, las cosas, y yo pienso que, si, si no fuera por él, yo no tuviera el conocimiento, que es lo primerito, que le daría, eso, las gracias, por todo lo que, por todo lo que he puesto en mi mente, para que, yo lo, yo lo pudiera conseguir, porque, como decimos muchos, este, yo a Dios, yo no le pido, riqueza, sino que, me dé la capacidad, para conseguirla yo, ¿me entiendes? Entonces, es lo que, es lo que yo, este, le diría, y, también, la paciencia, darle gracias, por la paciencia, que me da, para regalar, todo lo que, lo que he regalado, y, y, que ha transformado, la vida de las personas, este, porque me lo han dicho, mucho de, de los comentarios, que gracias a, fíjate, voy a compartir, algo aquí, y todo esto, yo lo considero, relacionado, fíjate, le tengo la captura, a ese mensaje, y son los mensajes, la verdad, los comentarios, que me mueren, este, una, una señora colombiana, y, 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 sabemos, que sí, te mueven, muchas cosas, y, esta, también, puede ser, una de ellas, este, me, me escribió, un, un mensaje, un, un comentario, largo, así, como lo que tú, me escribes, siempre, cuando alguien, el sentimiento, nos gana, es, porque, expresamos de corazón, sentimos de corazón, hay palabras, el cerebro, te mueve, para poderles decir, pero si el corazón, no lo siente, uno no lo dice, sí, inclusive, lo más triste es, que a veces, nos las tragamos, sí, así es, y, y, nos tragamos, cosas, que mucha gente, quisiera, escuchar, quisiera, oír, no, sí, es verdad, entonces, ese comentario, de la señora, fue, 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 fue agradeciendo, que, gracias a todo, lo que, lo que he subido, yo, a YouTube, con mi video, se pudo, que su hijo, pudo salir, de las drogas, wow, y que, gracias a lo que miró, él, ya se hizo, pintor, profesional, y está trabajando, por supuesto, que tiene poquito tiempo, pero de andar, en, 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 en las pandillas, que bonito, entonces, todo eso, te mueve, aunque, yo pienso, que por más duro, que sea uno, todo eso, te mueve, porque te está diciendo, te lo están haciendo saber, pues, esa es la presencia, de Dios, o sea, Dios, Dios toma un vehículo, y ese vehículo, se llama Paco, se llama Paquillo, y, Diosito, ese vehículo, lo lleva, por toda una avenida, principal, donde la gente, ve pasar ese carro, de ese vehículo, y Dios te sigue guiando, y ahí es donde interceptas, sobre esa avenida, te van a interceptar, cientos y cientos de personas, para que tú le puedas dar, que si una ayuda, que si una palabra, que si un consejo, pues, por eso te decía, que si te aparece Dios, ¿por qué? porque Dios se nos aparece, todos los días, así me dijo, nada más que, no físicamente, no visualmente, pero se nos aparece, todos los días, para que tú seas, el instrumento, de que las demás personas, puedan tener, esa chispa de cambio, así me dijo eso, entonces, pues, comentarios como eso, hay muchos, hay muchos que, que bueno, y te felicito, gracias, gracias, hay muchos que te dicen, que Dios te bendiga, que Dios esto, que Dios es lo otro, la fuerza de Dios, sí, y te ayuda, porque sí te ayuda, pero hay comentarios, que descarnan, descarnan, perdón, el problema, que les está suscitando, o que tienen en ese momento, lo descarnan, y te lo hacen saber, ¿por qué? porque, estás recuperando, a su hijo, el astro, estás trayéndola, una vida nueva, una vida mejor, imagínate, qué más felicidad, de una mamá, ver a su hijo, que ya salió del astro, sí, entonces, todo eso te ayuda, y ya esto, ya no se, ya no, ya no es un pasatiempo, ya es una responsabilidad, es un compromiso, entonces, ahí, ya, ya no es de, que voy a subir un video, para ver cómo sale, o para ver a quién sirve, no, tienes que hacerlo, para que sirva, para que realmente sirva, entonces, comentarios como esos, hay muchos, 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 y que sí, te mueven, porque no es nada más, como lo mencionas, que Dios te bendiga, sino que te están mostrando, realmente, lo que están sirviendo, y yo la verdad, agradezco bastante, de todo corazón, cada uno de esos comentarios, porque la persona, bien, puede no comentarse, pero se toman tiempo, este, un pedazo, una parte de su tiempo, y, y, y las palabras, lo que le sale del corazón, para expresar, para expresar, lo que están sintiendo, en ese momento, entonces, pues, yo sí me quedaré, bien, cuando, no, y con esos muchos, muchos, entonces, este, se siente bonito, pero esa es, la magia, la chispa de Dios, el gran abanico, de oportunidades, que tiene Dios, para toda la gente, yo soy uno de ellos, yo tuve que aprovechar, las oportunidades, que la vida, me empezó a poner, para poder salir adelante, y quizás, hasta en el mismo vehículo, que te digo, que lo vemos en ti, cuando Dios, te hace un llamado, o cuando te hace presente, pues, es un vehículo, donde yo pedí, la oportunidad de hacerlo, y como yo, han habido muchos, y eso, es una gran bendición, para ti, y que Dios, esté siempre contigo, más todavía. Sí, la verdad, me siento muy afortunado, muy agradecido, y pues, qué bueno, que le sirva, a las demás personas, la verdad, pues, qué bueno que te movió, que te movió unas fibras, y de eso se trataba, de ver, quién es Paquito, en lo más íntimo, en lo poco de intimidad, que podamos tener, con tus sentimientos, y pues, ya que estás acá en Houston, ¿con qué te quedas de Houston? Definitivamente, con ustedes, con ustedes, este, sé, el viaje, fue muy largo, honestamente, fue muy largo, pero valió, un mil por ciento, la pena, la verdad, conocerte personalmente, a ti, conocer a Elisa, el, como se lo digo yo, a mi esposa, hay muchas personas, que te hacen, una invitación, te hacen una invitación, que ven a mi casa, te invito, pero de la manera, tan, tan acalorada, como ustedes, me lo han hecho, nos lo han hecho, este, sentir, desde que nos conocían, eso fue, lo que, nos hizo que tomáramos, la decisión, a decir, que ustedes fueran prioridad, y sabemos perfectamente, Elisa y yo, sabemos perfectamente, como familia, todo el esfuerzo, que hicieron, venir para allá, sabemos, que llevabas, muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, yo si me consta, sin vacaciones, como siete meses, siete meses, trabajando, este, día y noche, 24 horas, de ocho, de ocho de la mañana, a nueve de la noche, a diez de la noche, los siete días, de la semana, entonces, lo que si nos prometimos, con, con Gaby, mi esposa, van a ser los primeros, los primeros, en cuanto tengamos, la primera oportunidad, vamos, van a ser ellos los primeros, porque la verdad, si se lo merecen, este, yo también, siento que me lo merezco, tener un amigo, como, gracias, por lo que me ha brindado, la verdad, este, siempre te lo he dicho, siéntete bien correspondido, que así es, no ves, yo no me voy a reservar nada, yo soy así, tal cual, este, como amigo, quizá, este, como, como trabajador, como, como operador, soy muy exigente, conmigo mismo, entonces, esa es una de las cosas, que yo pienso que frustra, a mi esposa, porque no me perdono, cuando algo, cuando algo me sale mal, que yo considero, que fue mi culpa, entonces, este, con la misma vara, que yo me mido, mido a los demás, soy demasiado estricto, y yo pienso que, al ser estricto, este, eh, eso, es lo que, mi papá me dijo, una, una vez, el día que tú, quieras ser un líder, lo primero, que tú tienes que hacer, es que las personas, a las que tú consideres, que vas a liderar, te tienen que admirar, tienen que sentir admiración, no con, no con, no, no nada más, por querer liderar, para que tú lideres, tienes que tener algo, que te respalde, y para eso, tienes que mostrar, con hecho, el por qué eres líder, entonces, eso es lo que, pienso que soy, en mi trabajo, soy demasiado estricto, y no me la perdono, y esa es una de las cosas, que mi esposa me dice, pero, cálmate, pudo haber sido peor, lo bueno que no te pasó, un accidente, pero créeme, que, que no me conforme, porque yo sé, que pude haber evitado, ese error, entonces, soy así, con la, con la tijera, que yo me corto, así corto a los demás, con la misma exigencia, y me ha funcionado, y al final del día, las personas, con las que comparto, mi experiencia, físicamente, con los que yo trabajo, termina, agradeciéndome, porque, ya dos personas, con los que empezamos, ya tienen también, sus propias compañías, entonces, eso es bueno, entonces, soy muy estricto, muy enojado, pero al final del día, este, cuando salimos del trabajo, ya somos amigos, entonces, los problemas, yo soy de los, si los problemas, los dejo en el trabajo, y los problemas de mi casa, no los llevo a trabajar, así, eso me ha funcionado, es algo, que lo aprendí muy bien, y me ha funcionado, y es lo mismo. No, y que bueno, te felicito, eso es un profesionalismo, los problemas de trabajo, se quedan en el trabajo, y los problemas de casa, ya se quedan también, y problemas de antramigos, se quedan en el trabajo, así, 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 que bueno, y te felicito, y bueno, para, ya conocieron un poco, de, de, nuestro buen amigo, Paquito, que muchos de ustedes, saben, lo conocen, que es un excelente pintor, pinta extremadamente bien, me gusta mucho a mí como pinta, conocemos su trabajo, en gabinetes, en puertas, en béisbol, en trim, en todo lo que hace, y lo hace muy, muy bien, es excelente en todo, la, la pintura que hace, es muy fina, pues, yo le, le, inclusive en un comentario, le dije que, que es la esprayadora, pues es un, es un pincel de Dalí, o, póngale de cualquier pintor, de cuadro, pero hace trabajos, impresionantemente hermosos, y, no es que yo lo quiera igualar, o lo quiera imitar, porque yo tengo que tener mi estilo, pero tengo una referencia, y mi referencia es él, para poder hacer las cosas, de la mejor manera, o lo más allegado, a los trabajos finos, que él hace, entonces, pues, bueno, ya se hizo un poquito, larguito el video, este, que bueno, gracias por dejarme, entrar un poquito, en tu vida, por estar, un poquito, cerca de tu familia, y por, por saber, que dentro de ese gran pintor, hay un gran ser humano, gracias, alguien que tiene sentimientos, que lo mueven las emociones, que lo, que lo mueven las comidas, que lo, todos, todos esos sabemos, el menú, el menú, jajajaja, y, este, hemos disfrutado mucho, en estancia, mi familia y yo, fuimos al, bueno, no, voy a hacerlo un poquito rápido, fuimos al museo de la NASA, y, bueno, fuimos a la NASA, fuimos a, a, este, a un parque chino, que, es la historia de China, pero, en Chiquirigo, y, la verdad que también está muy bien, nos tocó un día agradable, porque no estaba tan asoleado, fuimos a un campo de golf, a comer, fuimos a caminar, estuvimos platicando, hicimos varias cosas, y, como familia, todavía, tenemos otras cosas que hacer, hoy, en la tarde, nos vamos, juntos al hipódromo, a, a ver unas carreras de caballo, con su esposa y mi esposa, y, allá vamos a comer, nos las pasamos rico, nos las pasamos padre, gracias, Paquito, la verdad que te lo agradezco muchísimo, y, y, me gustaría hacer, un juego de palabras, ah, bien, como, como, como una amiga, le hizo un día, él, me hizo recapacitar, tanto ese juego, que, que la verdad que, cuando terminé, le dije, hija de tu, me hiciste hasta llorar, cariña, bueno, pero son juegos de palabras rápidas, yo te voy a decir, una palabra, una sola palabra, y tú me puedes contestar, con una, o dos, o tres palabras, o una expresión, dos, tres expresiones, sí, sí, ok, México, 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 el país que me dio nacer, el país que me dio la oportunidad, de estar en vida, verdad, este, la comida, la comida, no conozco mucho México, honestamente, me viene un buen chico, pero, la comida, la comida, definitivamente, los tacos, de carne, y los tacos de birria, ahí en Tijuana, eso, 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 eso es para mí, México, todo lo que es, la comida, sí, Estados Unidos, Estados Unidos, el país que me dio las oportunidades, para, para conseguir, este, muchas cosas, de las que son mis metas, y mis sueños, también, y, pues, este, sí, eso, el país que me dio las oportunidades, que siempre he buscado, Valeria, a mi hija, mi vida, mi vida, este, uff, es un, es un amor, lo mejor que me pudo haber pasado, es mi única hija, sí, y felicidades, tienes una excelente hija, qué bueno, esas, esas lágrimas, decía mi papá, un día, que estábamos en Puebla, él y yo solitos, y, yo nunca lo había visto llorar, nunca, nunca, y, este, estaba yo chico, y, y me dijo, si ves estas lágrimas, no es porque esté llorando, porque no quieras, sino es porque estoy llorando, para, que veas tú, el gran papá que soy, a través de un gran hijo que tengo, y, ah, sube, me quedaba marcado, así, mi papá era de pocas palabras, pero cuando te decía algo, no, te alabas, pero, qué bueno, tienes una gran, gran hija, familia, todo, mi impulso, muchos consejos, muchos regalos, muy estrictos, con nosotros, con todo, más mi, mi mamá, este, nosotros no sabemos mucho de, no supimos mucho de lo que es una niñez de diversión, siempre, puro trabajo, mucho liderazgo, mi mamá, siempre, este, a mi mamá, yo nunca la miré, la niñez, la niñez, la niñez, la niñez, este, crecimos con eso, crecimos con esto, este, mi mamá, pues, no, no, este, nunca la, nunca la miré, trabajar para nadie, siempre buscando eso, de ser negociante, crecimos, desde chiquito, desde, desde que yo me acuerdo, los ocho años, ya, ya estaba, este, nosotros ayudándole, en lo que era su negocio, tienda de abarrotes, tenía su, su negocio de costura, tenía trabajadoras, entonces, este, si, vimos, crecimos eso, también hay algo que quiero compartir con, con ustedes, que me, que me compartió mi papá, cuando yo decidí ya no estudiar, porque no terminé la secundaria, nada más la primaria, la terminé, no terminé la secundaria, y mi mamá me acuerdo, que, que le dijo a mi papá, que, este, que me regañaron, porque no quería estudiar, la, la secundaria, y, pues, yo le dije que no, que no quería estudiar, mi papá no me preguntó, porque no quieres estudiar, no, solamente él me dijo, este, no te voy a obligar, como palabras, si, de papás, de papás, de caras, no te voy a obligar, a que, a que estudie, porque, si te obligo, nada más te vas a ir a hacer, ajá, si, ajá, nada más vas a ir a la escuela, a hacerte, ya sabemos, ajá, pero lo que sí, te, te voy a decir, si lo va a decir, lo que sí te voy a decir, cabrón, que de aquí en adelante, tu tarea va a ser, que vas a buscar un oficio, para que te hagas un profesional, yo no te quiero ver trabajando, para ningún, entonces, eso se me quedó, y de ahí en adelante, mi tarea fue eso, ser mi propio patrón, porque eso fue lo que me dijo, yo nada más llegué a segundo, de primaria, y yo nunca trabajé para ningún, ¿entiendes? Entonces, como nosotros, crecimos, viendo, mucho liderazgo, todos mis hermanos, cada quien tiene su oficio, entonces, es cuestión de que te lo creas, de que te lo creas, porque consejos hay muchos, pero si tú lo vas a hacer de un lado, no tiene caso, que alguien te lea, toda una biblia de consejos, si el primero no vas a, el primer consejo, no lo vas a tomar, no necesitan, bien dice el dicho, algo no entendedor, pocas palabras, entonces, para mí fue un orgullo, decirle a mi papá, yo tengo mi compañero en construcción, y él se murió, satisfecho, porque yo, le mostré antes, de que él falleciera, que yo no era empleado, de ningún, estoy en construcción, pero soy dueño, de mi negocio, y se lo cumplí, entonces, todo eso, te lleva, a este, a ir creciendo, entonces, mi papá, era una de las personas, que tocas esa palabra, de tu padre, creo que la siguiente palabra, estaría perfecta, porque siempre, los vamos a ver así, amistad, amistad, para mí, la amistad, es todo, la amistad, es todo, para mí, la amistad, es un compromiso, no, no es un placer, es un compromiso, y, hay muchas personas, que no conocen, el concepto de amistad, y yo lo puedo, y yo lo puedo decir, yo lo puedo decir, con todo corazón, si una persona, se gana mi amistad, al 100%, y te lo digo así, literal, estoy dispuesto, a dar la vida, por esa persona, pero que sea, un amigo, de verdad, un amigo, de verdad, porque conocidos, tenemos muchos, muchos, y enemigos más, y enemigos más, y enemigos, que te hacen creer, que son tus amigos, para sacar algún provecho, no, yo es cierto, mira, hay muchas personas, que confunden eso, que confunden, esas dos partes, el, el, para mí el amigo, no es una persona, que todo el tiempo, te está diciendo, puras cosas buenas, porque yo, todo el tiempo, este, tengo bien en claro, que al amigo, o al ser querido, se le hiere, con la verdad, pero lo matas, con una mentira, ¿me entiendes? entonces, por más que duela, yo siempre digo, exijo la verdad, porque si, si hay algo, que no le parece de mí, a una persona, yo no, y él no me lo hace saber, yo no voy a saber, cómo resolverlo, pero si, si hay algo, que no le gusta, a una persona de mí, y decir, y decide alejarse, entonces esa persona, no es mi amiga, porque probablemente, yo dije, yo digo, yo dije algo, para, este, para, como para aconsejar, y si esa persona, lo distorsionó, y lo siente, como que le falta el respeto, pues, como decimos, que a poquito aguantas, ¿no? entonces, y tergiversas la información, o sea, exactamente, la haces a tu modo, la haces caprichosamente, exactamente, a lo que a mí, me conviene, no es así, no es así, no es así, yo los amigos, que tengo, son poquitos, y Gaby, mi esposa sabe, yo, amigos, amigos, que si yo considero, que son a lo viejo, ahorita, ya estás tú, gracias, de veras, gracias, ya estás tú, porque siempre hemos hablado así, sin pelos en la venda, así, lo que es, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, ese es un buen amigo, pero, dos, desde siempre, uno ya se me murió, pero ese me decía las cosas, hasta, como decimos, que rompidas, por más que duela, y cuando yo le pedí un consejo, yo siempre, siempre, él siempre me decía, ok, ahí te va, me estás preguntando, para que te diga, lo que quieres oír, o lo que, en realidad es, no, pues te estoy preguntando a ti, porque sé cómo eres, de directo, y me decía, no, pues sabes qué, aquí si la regaste, por esto, por esto, por esto, y duele, pero eso es lo que te va haciendo, un mejor ser humano, si, si quieres agarrar la responsabilidad, conservar esa amistad, exactamente, exactamente, entonces, no era de los que, yo decía algo, y ya, él se iba alejado, no, sabes qué, el otro día, dijiste algo, que no me pareció, ok, échame, no, pues es que si te pasaste por esto, por favor, lo siento, pero si estaba prendido, pero muchos no, antes de cualquier cosa, y juzgar, y juzgar, exactamente, juzgar sin razón, exactamente, entonces, es ahí donde yo digo, a veces, más en el trabajo, yo estoy trabajando contigo, y ya nos trabajamos juntos, y nos damos un agarrón bien, de aquellos, en el trabajo, porque no estamos de acuerdo, con algo, pero una vez, que se llegan a 5 de la tarde, sabes que Pepe, vámonos a la casa, nos subimos al carro, sabes que Pepe, tengo hambre, ¿a dónde vamos a comer? ¿me entiendes? así soy yo, así soy yo, soy así, y es lo que, lo que yo vivo, con Carlitos, con Marqueta, con las personas, que somos más, si somos bien llevados, nos llevamos bien duro, que, que, cualquiera que entre, por ejemplo, que nos mira discutiendo, y que cualquiera entre de la puerta, sin conocer el tema, o por qué sale gato, van a decir, ellos se van a matar, ellos se están declarando a muerte, ¿entiendes? pero no, salimos, vamos al casino, o si vamos al casino, y ahí vamos, pero mira, no hablamos nada del trabajo, absolutamente nada, así, al otro día, ya con la cabeza más fría, más tranquila, así soy yo, así soy yo, y fíjate, esa es una de las cosas, que más me costó, como mi esposo, que, estábamos en el trabajo, y relacionábamos eso, salíamos de aquí, y llegábamos todavía bravos, arrojados a la llave, entonces, hasta que nos dieron, un jalón de orejas, en los, en los consejos de negocio, en las terapias de, en terapias, la consejería de negocio, que, si vamos a trabajar juntos, tú aquí, eres empleado, y ella también, entonces, si, si saben, separar todo eso, háganlo, y si no, mejor, no trabajen en él, entonces, eso, eso te sirve, pero, ya estamos grandes, no somos niños, no, aquí estamos trabajando, aquí somos varones, si vienes, no, decía mi hermano, el, el que te miquina, aquí no andamos jugando, a las muñecas, así es, y ahorita que ya tocas el, el punto, pues, Gaby, creenme, Gaby, Gaby, es mi amuleto, mi amuleto de mi buena suerte, mi trevo es de cuatro, para los que no saben, Gaby, eso es mi esposa, mi esposa, ella, entre chascarrillos, me dice, si, si tú y yo nos dejamos, se te van a venir las siete plagas, de lo que te tienes, la verdad, este, yo pienso que, lo que, lo que yo soy como ser humano, en gran parte, este, se lo debo yo a ella, en lo profesional, la gran mujer, me, me apoya, a las que sea, cuando empezamos a trabajar, trabajaba yo nomás con ella, nos quedábamos, nos quedábamos en el, en el apartamento, en los apartamentos donde pintábamos, que teníamos que pintar, este, diríamos tres apartamentos en una semana, mi, mi hija chiquita, mi hija chiquita, nos quedábamos a dormir en la alfombra sucia, donde íbamos a pintar, para, porque, donde íbamos a trabajar, eran como dos horas de distancia, se quedaban ahí, tiradas en el suelo, durmiendo, mientras yo pintaba, a las doce, una de la mañana, preocupada, de que si ya comí, de que ya para eso, que te vas a enterar mal, o sea, no cualquier mujer lo hace, y como lo dices, son las muñetas, un gran, un gran muñeco, exactamente, no cualquier mujer, está dispuesta, a pasar todo, todo este, todo ese sacrificio, siempre lo que quieren, nada más, que el esposo, llegue a la casa, sin saber todo, lo que se sufrió, lo que se sufrió, entonces, en mi vida, yo pienso que, yo se lo he dicho, muchas veces, yo soy lo que soy, por ella, en lo personal, y en lo profesional, es muy buena, muy buena esposa, y yo literal, se lo he dicho, muchas veces, y lo voy a seguir diciendo, que, cada quien tiene su esposa, pero yo pienso, que yo tengo una mejor, sí, sí, así decimos todos, sí, entonces, hay, dos últimas palabras, dos últimas palabras, las palabras, Paquiro, 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 lo considero, un profesional, Paquiro, no Paco, Paquiro, lo considero, un profesional, y me gustaría, más que nada, que Paquiro, sea una inspiración, para muchas personas, para muchas personas, porque, ese es el sacrificio, que hace, Paquiro, al no estar, con su hija, con su esposa, para hacer un video, para, para hacer un video, que, que un, por ejemplo, de pintar unos gabinetes, que nos tarda dos días, pintar unos gabinetes, tenemos que sacrificar dos días más, para dar toda esa explicación, entonces, todo ese tiempo, Paquiro, sacrifica, sacrifica el tiempo de Valeria, y de Gabriela, entonces, creo que, que, que Paquiro es bendecido, porque, mucha de la gente, muchísima de la gente, la mayoría, si, es bien agradecida con él, por, por todo el sacrificio que hace, para realizar cada uno, de los videos, Pepe Ramos, Pepe Fixi, un amigo muy sincero, definitivamente, un amigo muy sincero, este, lo voy a englobar, los dos, desde siempre, desde siempre, este, desde que me conoció, bueno, vamos, voy a hablar de Pepe Ramos, de Pepe Ramos, un amigo muy sincero, desde siempre, desde siempre, desde que antes, que fuera Pepe Pixi, desde siempre, una, una sinceridad, muy, muy, muy clara, muy honesta, en todo, este, ahorita, Pepe Ramos, pues, un amigo ya, bien de carne y huesa, profundo, muy expresivo, muy expresivo, entonces, eso no se consigue, eh, tu cariño, este, es muy, muy lindo, gracias, nosotros, muchos de los latinos, más los mexicanos, este, tenemos ese complejo, de que si, y de que si sentimos, si tenemos, ganas de abrazar, al amigo, muchas veces, la mayoría de las personas, lo hacen cuando están borrados, muestran su cariño, el sentir, cuando están tomados, les da por soltarse, lo que en realidad sienten, y Pepe Ramos, no es así, eh, se, valoro bastante, cada uno, de su, de su, de su cariño, y de su respeto, hacia mí, porque me lo dice todo, en juicio, cuando está, en su mejor juicio, y es por eso, que, desde antes de conocerte, yo aprendí, a apreciar, y a soltarme contigo, tal cual lo sientes, en ese momento, entonces, si tú no tienes reserva, para mí, yo tampoco, así es, siento en un momento, de que ves, que andamos en la calle, y me dan ganas, de darte un abrazo, llorar, sí, lo he visto, entonces, lo he visto, lo he sentido, lo he vivido, y eso, yo pienso que eso, es lo que hace un verdadero amigo, entonces, si supieran, que nos hemos reído, más no poder, sí, hay, han habido tardes, que nos quedamos, después de comer en la mesa, y, es pura risa, y risa, y risa, este es un, un pequeño espacio, para que conocieran, al buen Paquito, la verdad que, es un, buen amigo, un gran compañero, es una excelente persona, es un gran ser humano, eh, ya lo dijo, muy bien, en todas sus palabras, engloba a su familia, como el objetivo principal, de su vida, sin dejar en cuenta a Dios, que ese es el motivo principal, que lo mueve en todo, pero, pues, yo te quiero dar las gracias, Paquito, muchísimas gracias, gracias por dejarme, gracias, entrar un poquito, en tu intimidad, de, de tu persona, yo sé que a la gente, le va a gustar este video, y ojalá, que tengamos la oportunidad, de nosotros ir para allá, para California, en tu casa, gracias, siempre hay un buen espacio, para los amigos, y allá te esperamos, cuando tú decidas, allá te esperamos, muchísimas gracias, Paquito, y bueno, pues no nos queda más que despedirnos, muchísimas gracias, espero que, hayan conocido, un poco más de Paco, y que este video, es, totalmente, fuera de lo normal, de lo que hacemos, en construcción, pero no se puede ir Paco, sin que yo, tocara esas fibras, del gran ser humano que es, gracias, Pepe, gracias de veras, lo agradezco, de corazón, me faltó decir, de Pepe Fix, un profesional, muy profesional, lo que es, en toda, la extensión de la palabra, porque ya mire de cerquita, su trabajo, entonces, ya me había, este, ya tenía una idea, ya me habías convencido, y te lo he dejado, en tus comentarios, gracias, la admiración, que siento yo por él, al poner, la atención, en cada detalle, de lo que yo, explico en los videos, entonces, por lo que yo mire ayer, del trabajo, que él realiza, quiere decir, es, literal, mis amigos, que si pone atención, en todo, lo que mira, en los videos, no, no hablemos nada más, de los míos, porque ha aprendido, ha aprendido mucho, de William, en lo que es la, la, este, lo, los del carpinterías, y los terminados, créanme, es una excelente calidad, entonces, algo, admiro de él, y se lo he dicho, antes de que nos conociéramos, que es toda esa atención, y la precisión, que tiene para hacer las cosas, y eso es bueno, eso es lo que es, perfectísimo, un profesional, gracias, gracias, hermano, muchísimas gracias, la verdad, te la agradezco, y yo sé que no va a ser la única vez, que vamos a venir a visitarte, y pues, esperamos allá, a ti, a la lista, cuando, cuando quieran, por allá iremos también, bueno, pues, no nos queda más que despedirnos, y, que tengan un buen día, que terminen de pasar un buen día, que Dios los cuide, los ayuda, y los protege, y muchas bendiciones, para todos ustedes, y para sus familias, adiós, gracias, poquito, gracias, gracias, gracias,